Hola gente, ¿cómo están? Estamos en Fechas Anderas Parte 52 o algo así, no me acuerdo, voy a mirarlo, otra vez Pues sí, 52, así que vamos a seguir para adelante que es lo que voy a hacer, ¿no? Para adelante y no para atrás así que venga, voy a pillar un coche va a pillar nada más, un coche solo y... vamos a ir a Wuffy otra vez vamos a acabar la misión de Wuffy si es que acabamos hoy o si no, por otro día a ver... no sé cuántas misiones son pero de momento llevamos más cuantas ya, ¿verdad? una cuenta bastante, digamos la última fue la del sumergirse bajo el agua, que había que ir al al barco ese y filtrarse por el micro y tal me costó unos 20 minutos hacerla eh... fuera de cámaras, hacer solo lo de la capacidad hormonal porque me pedía a mejorarla, me costó unos 20 minutos ya os digo, una burrada vamos y nada, vamos a seguir de ambos... ¿Er Eth? ¿LA Jueando? ¿Comien? tío lo de los maenta ¿Por qué es elas? Ok, mierda. Pregue guppy y veloj. ¿Troba? Los chicos de Danang están llegando hoy en un bosque de contenedor. El pequeño lion ha ido para verlo. Yo realmente tengo que ir también. Ey, hombre, mira. No me da un viaje. Yo voy a manejar esto para ti, ¿vale? Gracias, mi amigo. Tu ayuda y la amistad ha sido invaluable para mí. Gracias, hombre. ¿Qué hay otros chicos? Bueno, vamos allá. Mira, hay que darle duro a esto. Oh, esto me gusta. Una mini-gold. Está molando. Sí, pabellar. Pabellar. Cuanto más man de ahora, de lo menos peor a menos peor a más. No me deja matarlos. Esto es de así el juego. No me deja matarlos. Vale, vamos a aterrizar. Al agua. Mola. Esta visión mola. Me gusta. Esta, ¿ves? Esta me gusta. Luego voy a recesión de mierda. ¿En serio he perdido todo? ¿En serio? Que me he conseguido un pastón conseguir todas las armas, tío. Qué cagada. Qué cagada, tío. Qué cagada, ¿no? Me he perdido todas las armas. Vamos a hacer robo la escopeta. Vamos a hacer algo. Contra bala. Sí, tío. Me ha destruido. En fin, vamos a continuar. A ver si por aquí se puede hacer algo. Vamos. Vamos a subir para arriba. Aquí para abajo se puede subir. Vale, vamos a ir a ponerse. Oh, ya me acuerdo de esto. Esta visión me gusta un montón. Pasármela una vez. Una MP5. Interesante. Ámela. Ah, no. Es una mini-Uzi. De mierda. Menos es nada. Menos es una piedra, ¿no? Digamos. Bueno. Puta hija de mierda. Vamos. Eso. Eso quería. Que vinier. Bueno. ¿Me querés morir, por favor? Gracias. La IA es cuanto menos... Joder. Precisa, ¿no? Vale. Tengo muchas balas, ¿eh? Así que me puedo reír un poquito. ¡Wow! Un momento. No tengo que coger nada. Eso. Por eso no hay que coger nada. Vamos a venir. Vamos a ver la vía. Por eso no voy a coger nada. Porque... Seguirá que tiene mucha vida. Además me he curado toda la vida. Mejor usarla después contra las pocas vidas. Y ya está. Está porque es muy complicado. ¡No! Puf, lo me ha dado. Un poquito. Vale. Sigamos. Esta misión... Hay que rescatar a los rehenes o algo así. No es muy complicado. Porque ya veis. Simplemente... Avanza poco a poco. Y los eliminas. Y ya está. Tampoco es muy complicado. Digamos. Bueno. Ya hemos llegado abajo. Están en las cajas estas. Los rehenes. Arriba hay un tío. Con una katana. Es fácil de matar. Es el jefe de esto. Alguien más quiere morir. Bajo mi sable. No. Sable de mis huevos. ¿Sabes? Porque mi sable esto no es. Sable. Madre mía. No veo. ¡Woo! Nada va. Está ahí. Lo cuelo. No veo. O sea, la cámara es una mierda. Dios, ese es el comando. Vámonos. A ver. Ahí está. Dispaga el candado. Sí, espérate. Que aún habrá más gente por aquí. Ahí está. Muy fácil. Son iguales. Hay que matar al tipo de arriba. Que es el jefe. Es un viejón katana. Súper raro todo. Todo muy raro. Vámonos de aquí. Anda. Hay que subir por donde se pueda. No me acuerdo por donde era el hijo. Tampoco se habrá gente por aquí. No tengo ni idea. ¿Por dónde se sube? No. 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 Eso no quería. Vamos a subir. Joder, tío. Hasta. Tontada más grande, coño. Vale. Subimos. Dios, tío. Salta, por favor, eh. De bueno. Vamos por aquí ando. Que habrá otro lado subir, seguramente. Vamos por aquí, yo que sé. Joder, tontada más grande, macho. Mira esto. Complicación. Vamos. Es que me complica la vida, macho. Vamos. A ver por donde cojones ahora. Por aquí. Ahí está. Ahí está, ¿lo veis? Se ve la cabezita. Casi. Vale. Vamos a eliminar ese. Está luego, tío. Y ya está. Bien libre. O eso creo. Nos agachamos un poco. En este caso. Ya he visto, eh. Colega. Vale. Solo queda el viejo de la katana. Me da un poquito de miedo, eh. Vale. Hola. Un duelo de la katana. Sin cabeza. Sí, señor. Así se gana un duelo. A katanas. Ahí está. Too easy. Hay que bajar, ¿no? O algo así. Vamos de aquí. Ah, baja. Vamos. Uy, que se me caigo, tío. Te imagino, que me caigo ahí en vuelo. Bueno, pero hasta me he hecho completada. Tranquilo. 15.000. Sí, señor. Acabamos con Woozy. Pues Woozy se acabó. A mí se hace Woozy. Perfecto. Me gusta. Ya hemos avanzado un montón. Y eso mola. Eso mola un huevo. Vamos por aquí. Yep. Así que nada más. Si os ha gustado el vídeo. Hasta pronto. Adiós.